Las situaciones complicadas hacen primero que nada sacar el coraje, la garra, mantenerte también en situaciones difíciles, en la calma de poder pensar y decidir mejor, buscar preparar en los entrenamientos de la mejor forma posible, ver y estudiar mejor a los rivales, muchas cosas que te hacen ponerte al límite en ese aspecto, y yo creo que en lo personal individual, en lo profesional, perdón, esto me ayudó mucho a pesar de haber sido una temporada mala, así como a todos los jugadores. Seguramente sí tuve cosas que fallé, normal, algunas a lo mejor no sé si tuvieron que ver en algún resultado o no, pero lo que sí te dejo claro es que siempre intenté hacer lo mejor posible mi trabajo, con la mayor honestidad, y por ese lado me quedo tranquilo. Lo conveniente será formar un equipo competitivo que demuestre que el equipo de la universidad tiene para estar en otro sitio que en el que está ahora, seguramente a lo mejor va a haber alguna baja. Todas esas cosas que pueda yo decir ahorita, que no me gustaría, por eso prefiero esperar hasta el final. Estamos conscientes de que podemos afectar o beneficiar a otros equipos, pero bueno, nosotros ahorita lo que nos importa más a nosotros es empezar a ganar, ya para nosotros nos quedan dos partidos, pero bueno, estos partidos los tenemos que jugar muy bien, sacando la victoria de los dos a como dé lugar, y bueno, simplemente es que para prepararnos muy bien en el siguiente torneo. Nuestra afición, nuestra gente, estuvo con nosotros al 100%, y es algo que se debe dar las gracias, y bueno, ahorita que es el último partido aquí en Seguro que tenemos, hay que regalárselos a ellos con una victoria.